Bienvenidos al norte de Navarra. En esta bonita comunidad ascenderemos sus altas montañas y disfrutaremos de sus espectaculares paisajes nevados. Descubriremos la mina abandonada de Oinasca. Descubriremos la mina abandonada de Oinasca No sé si veis, son las 10 de la mañana, tengo un cuarto de hora adelantado y mirad, 0 grados, peligro y hielo, o sea, un frío. He pasado las 8 de la mañana cuando he salido de casa, he llegado aquí con menos 2, con menos 3 grados, o sea, tela. Para los que no sabéis del País Vasco y no conozcáis esta zona, Benavilla Soa es un pueblo que está prácticamente pegado con la frontera de Francia, Entonces, este es uno de los pueblos estratégicos en su día del contrabando. Aquí ha habido muchísimo contrabando de tabaco, alcohol y, bueno, de muchísimas cosas más. Aquí la verdad que, como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Pues aquí han hecho buenos negocios en su día, la gente. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué bonito, joder! ¡Qué bonito! ¡Buah! ¡Vaya placas de hielo! ¡Estos chavalillos con los de trial! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Opa! ¡Cómo está esto! ¡Buah! A ver si no nos caemos. Porque esto está como el hielo de la pescadería ahora mismo, ¿eh? ¡Guapa! ¡Qué paisaje, eh! ¡Qué brutal! ¡Uy! ¡Casi me voy! ¡Buah! ¡Buah! ¡Manuela plaqueta de hielo! ¡Está al lado el charco! ¡Qué bonito, joder! ¡Qué bonito! Esta zona, ya recuerdo, es un poco complicadilla de hacer, a ver qué tal se nos da, porque estrecha mucho la pista ahora. ¡Opa! ¡Ufa! ¡Este Channel, ya recuerdo! ¡Ya recuerdo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Solverme! ¡Qué bonito! bueno aquí es donde ya se pone un poco más delicado el asunto no estamos para carnos que mirar qué barranco tenemos a mano izquierda impone mirar ahí hasta abajo vamos la caída para matarnos si te caes de ahí para abajo nosotros igual si le contamos que la moto ya os digo yo que no el casco y todo es guapo joder qué guapo lugar bueno patata el chocolate nieve y mucho barro señores joder qué chulo estamos divirtiendo no 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 ¿Qué parte de ti ya? Gracias por ver el video. Bueno, a ver si no se me para la cámara porque hace tanto frío que se queda congelada la batería y se congela la imagen y ya no graba. De hecho, un trocito bonito que hemos hecho un poquito más atrás no me ha grabado. Me da una pena no poder mostraroslo. Gracias por ver el video. ¡Fiesta! Aquí se han caído todos. Se me está congelando la batería. Se me paran. Se me paran echando leches. Es que hay que coger con carrerilla. A mí justo me ha hecho y luego me ha costado la tira salir. Es la TN que bien va. Es la hostia como tracciona. Tengo los antebrazos reventados. Es que os habéis parado en un mal sitio y nos hemos quedado atascados. Ya, típico. Muy mal sitio. Ahí estás. Abaí, veñat. Leña para arriba. Tenere USKTM. Abaí. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está aquí el asunto? Opa. 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 Wow, como está esto Oh Ofa Uy, 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 que no salimos Que abartan los troncos, ¿no? No Hay que echar para atrás y salir de aquí Lo mejor es echar para atrás, ¿eh? Hasta ahí Sí, sí ¿Qué? ¿Ya sacan así? Una, dos, tres Espera Una, dos y tres El problema está atrás ahora Espera Ni de coña, ¿eh? Cuidado No 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 ¡Rald ¿No? No No ¿Vale la? ¡Joder! ¡Ya está ya! ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho! ¡Yup! ¡Venga, va! ¡Qué finas van las tenere! ¡Me suena ropa ahora! ¡Sigue, sigue, Ander! ¡Sigue! ¡Que ya te agarramos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué guata! ¡Paraqueta! ¡Exagerado! ¡No me desequilibra! ¡Paraqueta! Para los pobres, caballos ¡No, saca de cuba allí! ¡Cambios! ¡No, saca de cuburren! ¡No! ¡No! ¡No, saca de cubo! ¡No... Pero... Cerra, ¿eh, tú? Espera, luego el de la RT Y suba arriba A dos A ver, chavales, chavalas Ay, ay ¿Qué hace? ¿Que eso no carga el diablo? Como el que vaya por detrás Medio lié Me tuve que ir a casa Pero bueno El plan Sinatra Qué guapa La tiene Bueno Cuatro y cuarto de la tarde Acabamos de terminar de comer Hoy vamos a llegar a casa Todos de noche En Laus Porque ahora mismo hace seis grados Pero dentro de dos horas Otra vez nos va a bajar uno bajo cero Así que Que no nos pase nada Mirad Qué bonito Caserío Ya no vivirá nadie Pero mira Antaño, hace muchísimos años Sería una muy buena casa Ahora La utilizarán Para los animales Supongo ¡Avanti! ¡Avanti, chavales! ¡Avanti! Tenere La 7.90 Y mi elcho allí Por último ¿Qué va a esperar? Bueno, mirad, eh Qué paisajes Las ovejas allí Mirad, eh Qué preciosidad de casas, eh Vaya casoplones tienen aquí En el bastán Joder 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 A que no has visto esto nunca Un cerdo y un burro A la vez ¡Qué bueno! Vaya bichos ¡Gurrito! ¡Vaya caña! Vamos ahí, chavales ¡Opa! Joder ¿Cómo está esto, no? ¡Ah, chocolate! ¡Uah! Huele A estiércol Y a cerdo Que le da gusto Además ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me bañad! ¡Joder! Ahora sí que la liamos Si ella hace el tapón Hora ¡Que le da gira! ¡No! ¡itä o da gira! Vamos para abajo ¡Epa! Nos vamos a meter en un fregado Como no podamos salir luego del agujero Siendo las 5 y 10 de la tarde Que nos quedan 3 cuartos de hora de luz Solo la vamos a liar, pero bien ¡Ostras! Mirad que pedazo de socavón Bueno, bueno, bueno Se nos va a hacer de noche En un cuarto de hora La vamos a liar, pero bien Y además no conocemos el lugar A ver dónde nos metemos Mirad, las minas El carril Joder ¡Ah, reliquia! ¡Ole! ¿Qué? ¡Ojo uno! ¡No! ¡No! ¡No ni la gaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he dado por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la baguada de la montaña. Buscando salida. Creemos que de aquí bajaremos a algún lugar que tenga carretera. Vamos, porque como tenemos que retroceder, con todo el marrón que hemos pasado hace nada, la vamos a llevar cruda. Bueno, pues mira, menos mal. Dicho y hecho. Menos mal. Aquí hay ya un camino de hormigón. Menos mal. ¡Vale! ¡Woohoo! No hemos podido ir a la cascada porque ya es que se nos hacía de noche y teníamos que caminar mucho y pues la dejaremos para la siguiente. Una pena porque os lo quería mostrar, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya nos despedimos del video de hoy aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Chao.